México, el futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró hoy que no ha hablado con el mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre la construcción de un muro en la frontera común, y que antes hay que tratar otros asuntos para solucionar el problema migratorio de fondo. Leer también, de niño quería ser actor, hoy soy diputado electo en SLP, ha sido muy respetuoso el presidente Trump, no hemos tratado ese asunto, el muro, y qué bien que no ha salido el tema, reconoció López Obrador en una rueda de prensa en la que habló de la reunión que tendrá el viernes con el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo. Leer también, pacta en colaboración se embaumice deja antes de hablar sobre el muro, hay otros que tienen que ver con la solución de fondo del problema migratorio y de la seguridad, valoró López Obrador, quien el 2 de julio indicó que Trump le había llamado tras ganar un día antes las presidenciales en México. El próximo viernes, el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, se reunirá con el ganador de la elección presidencial acompañado por Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Donald Trump, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, entre otros delegados de alto nivel. López Obrador.org.mx Sobre este encuentro, el líder izquierdista, del movimiento Regeneración Nacional, Morena, indicó que ambos países buscan que haya entendimiento entre los pueblos y gobiernos, particularmente, agradeció la visita de Mnuchin porque, indica, que Trump, vio con buenos ojos la propuesta de fincar nuestra relación en la cooperación para el desarrollo, pues es la mejor manera, de enfrentar los problemas de migración y seguridad. López Obrador.org.mx Acompañado en la conferencia de prensa del próximo canciller, Marcelo Ebrard, López Obrador insistió en que hay que garantizar el bienestar en todos los países y atender las causas de la migración, para hacer que este fenómeno sea, opcional. Nosotros lo que queremos es que desde Panamá hasta la frontera norte de México con Estados Unidos, el río Bravo, llamado Río Grande en Estados Unidos, la gente tenga oportunidades de trabajo. Remarcó así que, desde su punto de vista, el control de la migración no se logra mediante, medidas coercitivas, en otros asuntos, aseguró que su ejecutivo, que tomará posesión el primero de diciembre, defenderá los derechos de los migrantes mexicanos en el país vecino. López Obrador.org.mx Con todo, deseó que en la nueva relación con Estados Unidos se logre, amistad, respeto mutuo y cooperación al desarrollo, sobre la renegociación en proceso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, reiteró que está, a favor, de que este convenio comercial con Canadá y Estados Unidos se mantenga. López Obrador.org.mx El viernes el futuro presidente se reunirá en su oficina con los altos funcionarios de Estados Unidos y hará entrega de un documento con propuestas sobre la relación bilateral, que su equipo dará a conocer. A la ciudadanía una vez esté en manos de Donald Trump, detalló, López Obrador ganó las elecciones a la presidencia del primero de julio, con una diferencia de más de 30 puntos respecto del segundo aspirante. En esta nota, Reunión México-Estados Unidos Diálogo con Trump AML o Trump